Luis Almagro escucha en Cúcuta a los migrantes que transitan por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta la ciudad colombiana con la venezolana de San Antonio del Táchira. La comitiva visitó el comedor humanitario La Divina Providencia en la localidad de Villa del Rosario, donde Almagro fue recibido con abrazos y aplausos por los venezolanos que hacían largas filas para recibir un plato de comida. Que esto no se resuelve de esta manera, esto se resuelve cayendo maduro, esto se resuelve con democracia en el país, esto se resuelve con derechos humanos, esto se resuelve con trabajo, esto se resuelve con un país productivo, esto se resuelve con ustedes de vuelta en Venezuela libres, capaces de decidir su futuro, capaces de trabajar su futuro. Más tarde y portando carteles solicitando ayuda, muchos venezolanos se acercaron al puente internacional Simón Bolívar, donde el funcionario de la OEA pudo ver de cerca la situación que viven miles de personas diariamente. Todo ello mientras decenas de personas que se encontraban en el cruce fronterizo alzaban sus voces clamando por libertad para su país.